Mirá, hay algo de, sobre todo de clases de literatura, que bueno, tengo un maestro que referencié bastante ahí en el guión, incluso la última escena, parte un poco de una clase que una vez nos impartió, secundaria, pero la película, bueno, hubo una larga investigación, fueron casi dos años de testimonios, a mí me interesaba mucho como ver el lugar de la educación en ese último bastión, en ese cordón donde realmente se juega que los que dejan la escuela entran en una zona muy difícil, barrios con marginalidad, con delincuencia, con pobreza, y entonces ahí la educación también cumple un rol más esencial de contención social, no solo de brindar contenidos, y un poco de ver de todos esos maestros y maestras que van día a día y ahí todas las tareas que hacen y que exceden todo lo que uno entiende o conoce de lo que es la docencia, como por ejemplo ir a buscar a los alumnos, a las casas a los que dejan la escuela, charlar con los padres, tomar su mate, tocar el timbre, intentar convencerlos para que vuelvan, o no sé, o ayudar a algún alumno que esté en peligro, o algún alumno que tiene un embarazo prematuro, bueno, infinidad de cosas que hacen, algunos hasta se terminan mudando de esos barrios, y un poco, bueno, las ganas de contar una historia así, y también en el guión, en el largo proceso que hubo en la escritura, como haber encontrado un personaje que viene de la clase media, ilustrada, universitaria, de la ciudad de Buenos Aires, y va un poco de casualidad, o un poco por algo pasajero a dar clase a una escuela secundaria, y donde empieza a ver que esas herramientas no le funcionan, y donde tiene que generar otras estrategias, donde ve que por ahí la poesía no le llega, y tiene también que escuchar que por ahí en una canción de trap hay todo un uso del lenguaje y una poesía urbana y urgente, que por ahí es otra manera también poética hoy de expresarse desde los adolescentes, y bueno, y un poco en ese viaje, en un personaje como el de Lucio, que está en crisis, que es un intelectual y que tiene un padre que es un dirigente social, el personaje de Alfredo Castro, que está enfermo y un poco lo lleva al territorio, es que Lucio va encontrando también respuestas a preguntas más esenciales que le implica este desafío con la clase, para qué sirve la literatura, el momento, qué hace, y bueno, y en ese devenir es que se va a configurar la película. Me parece, me interesa mucho ese desafío, si querés, no sé si tengo la respuesta de cómo se hace, pero sí, de intentarlo, una experiencia que tuvimos con el estreno, el suplente en Argentina, que fue bien interesante, fue que hicimos como un estreno convencional en salas de cine, pero al mismo tiempo hicimos como un montón, fueron casi un mes de proyecciones, te diría cinco por semana, o a veces más, en universidades, en colegios, llevamos un montón de chicos de escuelas, como las que cuenta la película, a ver la película, centros de formación docente, sindicatos, y lo que se hacían eran charlas después de las proyecciones, la mayoría, bueno, iba yo, y en las que eran con los alumnos, las que eran con los chicos de escuelas y chicas, iba con los chicos de la película, y era muy lindo el diálogo que se generaba, y el intercambio pues se veían súper representados, y muchas veces, muchas de ellas eran las primeras que iban a un cine, por ejemplo, y se sentían muy conmovidos, interpretados por la película, o sea que la película les funcionaba, incluso después, ya cuando eran tantas las proyecciones, ya ni iba yo, iban directamente los adolescentes, y ellos les hablaban y les preguntaban, y no sé, y se generaban, entonces digo, ahí, por ahí fue como testear, que bueno, que la película les llega, después que accedan a ella, ahora Argentina ayer se estrenó en Netflix, y bueno, estaba entre las tres más vistas, o sea, qué sé yo, no sé, después está en cada inquietud y cada persona, pero yo creo que cuando, cuando sí, cuando también se apela a un lugar más humano, más, ahí es donde se vuelve más universal, te diría, y más abierto, si se quiere. También entender que bueno, que hay distintos públicos, y que puede a algunos interesarse y a otros no, y digo, y está todo bien, por suerte hay diversidad, no todo tiene que ser de alguna manera, pero a mí sí me interesaba mucho intentarlo, sobre todo con la comunidad educativa, y en Buenos Aires, en Argentina, porque después también lo mostramos fuera de Buenos Aires, lo que terminó pasando es que la comunidad educativa la tomó la película con muchísimo cariño, la recomendó, la casi que te diría que la militaron mucho, y bueno, eso se agradece, y también saber que es una realidad bien latinoamericana, que podría hablarle a las comunidades educativas de otros países, y bueno, y al público en general. El barrio es la zona de Isla Maciel, el doxud, queda a 30 minutos del obelisco, que es como el centro geográfico de la ciudad, o sea, no es muy lejos, pero sí es como otro mundo, está esto de cruzar el río a través de los puentes, es en la zona de Avellaneda, son barrios, no sé si, sí, por ahí pilados de peligrosos, pero la verdad es que fuimos con una propuesta, conocimos a los referentes del barrio, les interesó, y finalmente se sumó a la comunidad del barrio, muchos participaron, se terminó proyectando también ahí en diferentes lados, o sea que fue una experiencia, pero bueno, fue de a poco, y los chicos son no actores, nunca habían actuado en cine, un poco el desafío era ese crossover entre actores reconocidos o con trayectoria, y gente que nunca había actuado, yo lo he hecho en películas anteriores, y funciona, es como que le aportan realismo por un lado, y ponen al actor profesional en un lugar, como que de mucha verdad, entonces tienen que responder también a esa actuación, y del otro lado, bueno, todo el oficio, por ejemplo, Juan Minuskin con la clase, generábamos una dinámica donde Juan realmente se convertía en el maestro de ellos, por el tiempo de la filmación, y un poco se establecía ese tipo de distancia y de respeto, y había algo como que funcionaba así, y fue a hacer una convocatoria en este tipo de barrios, mandaban videos primero por celular, recibimos un montón, junto a la directora de casting y su equipo, se hizo una selección, luego de esa selección, yo conocí a la mayoría, luego de conocerlos se hizo una nueva selección, así hasta ir configurando el aula, que también la idea era que era diversa, como que tenía diferentes colores, personalidades, yo quería que tengan como mucha, sí, personalidad, los alumnos que estén, que sean vivaces, que no estén apagados, que luzcan naturales, y después hicimos como una preparación, que fueron más o menos dos meses, de ensayos, donde nos conocíamos por un lado, les proponíamos desde juegos de improvisación, de ver cómo era el aula, de que cuenten la anécdota, hasta, bueno, cosas más concretas, como que no se puede mirar a cámara, cómo iba a transcurrir la filmación, cómo eran las escenas, o el recorrido, o las distintas cuestiones que se atravesaban, también se conocieron con Juan, y bueno, y después, los pingos se ven en la cancha, es como, bueno, cada jornada era ver qué aparecía, qué salía, siguiendo el guión, y también abierto a que aparezcan cosas nuevas, a buscar la naturalidad, a fumar de una manera donde pudiese espontáneo florecer, y estar ahí con la cámara, para poder captarlo. Pimienta coproduce esta película, es una coproducción, también con una productora de España, Arcadia, y de Italia, Vivo Films, de Francia, Belota, y acá está Pimienta, y fueron una parte muy importante, Nico y Jonás, bueno, consiguieron acá, una parte de la financiación, y luego, hubo un intercambio artístico, fueron algunos técnicos, hay una actriz que es mexicana, Solana Zulay, después fueron, el sonido, yo lo hice en México, aquí en México, con Ben Eskenazi, una parte, la corrección de color también, fueron unos técnicos, del equipo de cámara, para allá, muy buenos, así que sí, fue, te diría, unos aliados, fundamentales, nos conocíamos, bueno, estamos hace ya un tiempo en esto, y obviamente, la productora Pimienta, a partir de Roma, también, mucho más conocida, y decíamos de hacer, junto a mi socio, Nicolás Abrus, que es como el que tenemos Campocina, siempre intentamos, como, vincularnos con productoras, que nos estimule, que nos aporte, no solo desde lo financiero, sino desde lo creativo, de tener una concepción, una misma concepción, de cine, de, y, bueno, se vio naturalmente, que en algún proyecto, queríamos coincidir, ellos también, y se vio con este, bueno, ahora posiblemente, sigamos haciendo, unas cosas juntos, ojalá. Un docente, es como alguien, muy respetado, en los barrios, porque está haciendo, una tarea comunitaria, y una tarea, que se le reconoce, en el barrio, una tarea ardua, y, sobre todo, creo que lo que hace, es brindar, una perspectiva, de futuro, en un lugar, donde eso no existe, donde es presente puro, donde hay urgencias, por atender, donde todo parece, que es, para allá, donde hay caminos, muy fáciles, seductores, y peligrosos, y donde, el educador, lo que abre, es el panorama, a otro tipo, de paradigma, ¿no? a de, y creo que la puerta, hacia eso, y hacia conectar, con esos alumnos, es algo, de lo que intenta mostrar, la película, es a través de involucrarse, es algo, a través de, más desde, el cariño, te diría, que desde, el contenido que se da, eso es lo que yo vi, en la investigación, con mucha fuerza, no importaba tanto, la materia, sino, desde dónde, estaba ese docente, parado, en ese aula, y cómo, y las puertas, que se abría, y aquellos, que lo hacían, con, con cariño, era donde, donde veías, que la relación fluía, y aquellos que no, por más contenido, que le traigan, la puerta, de los chicos, estaba cerrada, no.